Oh Señor, me arrodillo ante Ti, Quiero hablarte en oración, de mi pobre corazón. Mi Jesús, necesito escuchar, tus palabras de bondad, que me hables con amor. Oh Señor, este mundo y su dolor, necesita de Tu luz, de Tu amor y de Tu amor. Y de Tu perdón, de la paz que solo Tú, puedes dar al corazón. Oh Señor, escúchalos. Eres Tú, poderoso, eterno Dios, el que da la libertad al perdido pecador. Enriquezas al pueblo con Tu amor, fortaleza mi vida y nos amas por igual. Oh Señor, este mundo y su dolor, necesita de Tu luz, de Tu amor y de Tu bondad. Y de Tu perdón, de la paz que solo Tú, puedes dar al corazón. Santo Señor, escúchanos. O Señor, escúchanos. ¡Gracias!